5, 4, 3, 2 Ok, pues estamos aquí haciendo la petición para que nos puedan dar acceso al espacio lo que fuera antes de los días juveniles este es con el tema de que sigamos obviamente nosotros teniendo algunos espacios para seguir practicando tanto el deporte como las artes ya que en algunos espacios o en algunos lugares precisamente de aquí de Quintarrol pues existen o están un poquito limitados entonces creo que hace falta más espacios es por eso que estamos pidiendo hacer la petición de poder aportar somos varias organizaciones civiles, colectivos hay muchos chavos, somos muchos artistas yo soy artista, soy músico entonces pues esa es la idea de que podamos difundir y compartir obviamente un poquito de arte a los jóvenes para que a lo mejor por ahí podamos apoyar un poco también obviamente al Estado para combatir esta parte de la violencia y todo lo que está sucediendo Me regalas tu nombre, la asociación civil a la que representas y las que te están acompañando, por favor Claro, mi nombre es Carlos Jiménez y yo represento a la asociación civil Centro de Desarrollo Humano Tucul y bueno, vienen mucho más organizaciones civiles está lo que es Barracuda está lo que es Guacamole incluso desde allá desde lo que es Bacalar nos está apoyando el Galeón también Independiente lo que es Emplea del Carmen también otras organizaciones también de pintura y colectivos son mucha gente que está obviamente involucrado queriendo venir a aportar obviamente pues este tipo de cultura para hacia los jóvenes de este Estado Que se sientes y Que se sientes